ya está casi ya estamos saliendo ya me avisaron que va saliendo este casco está muy chido canal tú lo compraste ya hecho o lo que había hecho en qué máquina traes es un evento modificada si ahora le somos para allá pandilla no rapidísimo para que nos hablen mira una hora le decidle pusiste un custom chingón cuánto tiempo te llevó a customizar la canal este ya la compré con el volante nada más de cambiar lo que fue el tanque las placas la luz y los escapes bueno pues ya está pero ya la tula cromás tener bueno tú la pintarse de negro y cuántos años de biker carnal como que como ves el motociclismo arriba de tu motocicleta como lo ves te sientes un rockstar un bike star como ves el motociclismo arriba de una motocicleta y te pones que se sube el ego el ego mucho verdad te relaja y tu pandilla con mi comandante es el carnal un saludísimo para ese carnal a ver qué día vamos allá a coautitlán a tepozotlán no salúdamelo es mi carnalísimo el comandante nolasco no pues ya que paguen la boda que paguen la boda y que nos inviten a vivir bueno pues qué onda cómo se vive el motociclismo pidiendo de un icono un señorón del motociclismo ¿cómo lo ves tú? muy agradable la verdad es una experiencia muy padre he venido a rodar mirando 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 a rodar ya está ya está Vivi un placer carnal saludos al comandante nolasco y espero estar en su boda yeah gracias bueno carnales como vieron siendo motocicletas ustedes nosotros ellos cada quien en su área ¿cómo viste Sacnavacia? ¡chulona eh! al más alto nivel ¿verdad? de verdad que desgraciadamente en México no apoyan este tipo de cultura exactamente exactamente ahora sí que esto es lo que les falta a la gente ver todo este tipo de deporte porque esto es un deporte y es un arte es un arte y con esas máquinas que no pasan de joda es con las que se puede hacer estas las Harley ¿no? las Harley 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 seguimos con la vieja escuela estos hombres del asfalto que de alguna forma apoyaron vieron el paso al motocicletismo el gran motocicletismo como caballero como aprobase uno tú también carnal es la de la vieja escuela gracias por muchos años en el asfalto aquí estamos preparando un rato con la banda y como dice no el motocicletismo va creciendo y pues queremos que esto sea la de los mejores sí claro ¿cómo estás carnal? ¿cómo estás haciendo carnal? ¿cómo va la...? ¡cobre! 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 ¿qué ha pasado con caballeros negros? ¿ha crecido verdad? ¡de lo mejor hermano! ¡de lo mejor! traemos varios proyectos aquí a nivel municipio traemos muchos proyectos a nivel motoclub estamos creciendo estamos poniéndonos bien fuertes y ahora sí que conviviendo a todos o sea ahora sí con toda la banda de las motos hermano y se le ve el cariño que se tiene a caballeros negros ¿cuántos motoclub no llegaron? y los que faltan dicen por ahí cabrón no faltan un chingo vienen de Cuautla de Hidalgo hermano de Toluca Puebla no 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 va a estar a reventar chingón chingón bueno gracias carnal por 11 años de caballeros negros si hermano ahí están volando pues pandilla estamos con dos iconos Hidalgo Zumpango dos iconos del motociclismo viejos lobos del asfalto hombres de viento jinetes emergiendo hijos de la libertad hijos de la libertad hijos de la libertad también carnal además sabes que en tu motociclista carnal ¿cómo va la casa del motociclista? la casa del motociclista llevamos un avance aproximado que arriba del 50% que le hemos hecho con mucho cariño para que nos visiten uno de los compresos fila para que los hijos nos disfruten nuestra hermandad es uno de los iconos de allá en Zumpango ahora ya el Calaveras y todo lo demás ahora ha crecido pero no es a este señor que ha hecho el motociclismo hace muchos años carnal ¿no? claro que sí yo lo que sí pero ¿cómo vamos buscando los motociclismos? siempre van a escuchando siempre la hermandad la unificación el apoyarnos en encontrar la segunda entrada y comunicar un alimento siempre el respeto es la base claro ya lo dijo el señor de los anillos es la base de todo el respeto la hermandad sí debe ser debemos respetar debemos evitar la presunción hermano con mi fiojito que también viene zumbando también carnal reunión de chicos malos de la próstata del niño del hígado la verdad es que esos viejos lobos eso la vieja escuela que es importante la vieja escuela para el mundo llegamos a donde sea de la cruz 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 8 horas y media 8 horas y media no carnal y siempre te veo con tu lady además es viajar en pareja es a toda madre es bien padre o sea creemos que el motociclismo es bien familiar a pesar de que se ve que no que cada anda repartido no es cierto andan siempre en pareja claro claro ¿ya carnal? es una aventura es una aventura familiar ¿cómo vale el tatú? ya quedó hermano ah bien ya lo estamos limpiando ¿fue con vuelta o solamente de arriba? no va a ser la parte del frente ah de arriba no fue el costado y arriba y esto es pandilla bueno pues la verdad es que muy chingón muy chingón y como comandante se aguantó el wey ah wey yo se que no tomo eh ah wey bueno pues vamos allá con el maestro por allá también corona y por qué una corona no es una corona no es una corona no es una corona ah bien 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 esto me voy a hacer el rayado carnal eh la pura línea fueron unos 10 minutos más o menos y ahora trabajar puras sombras y se va a hacer de color color o negro nada más negro y luego te metes líneas blancas para que salga para que ya eres independiente hermano ya eres independiente ya eres independiente carnal con la banda que me invite ahí estás de mi tontero vaya que chingada a huevo a huevo ya te regreso contigo carnal que onda carnal como va el motociclismo veo que traes un look acá muy export acá muy hoy lo cambiamos muy de office de oficina digo hoy lo cambiamos hoy andamos en una peseta cambiando un poquito el estilo no pasa nada verdad carnal que es el alma siempre el alma viajera y entonces siempre se tiene este el aire en la cara se tiene esa esa libertad libertad es si carnal el rodar el como lo dijo el compa no el jim morrison el jim morrison jajaja jajaja solos pero siempre con precaución siempre con el alma en las manos y con nuestro primerísimo echándole bien tus carnal carnal pues no pasa nada muchos de los motociclistas tenemos un otro atuendo el entre semana por la chamba por todo lo que tiene la cotidianidad de la vida pero al final después te pones todo así bien look en piel la rebelde y todo lo demás pero hoy tuvienes todo lo contrario jajaja en la semana te pusiste a piel y hoy ya te puedes en la semana en la semana toda la semana de piel champeándole y dándole duro y hoy pues hoy los dos galantes bien pues ya está creí que esta lady se iba a escapar pues no cuando amiga como se vive el motociclismo al máximo cuantos años en este rollo no es la primera vez es la primera vez que vienes te la secuestraste wey te acabas de robar ah de plano no pues carajo bien no es como a las motos huele a matrimonio ay pero con mi carnal es una pareja jajaja acabas de salir del closet carnal no entonces te acabas de meter en este rollo y como te ves la embestida biker estuvo soberbia verdad o sea el camino el camino biker super la habias vivido otro día o la habias visto la he visto pero nunca me encantaba vivirla pero la primera vez fue lo máximo y como llegaste que onda te estabas ahí la invitaron por eso son los bikers tu la invitaste a ver como fue el asunto 4 años después de no vernos bueno pues ya ves que no pasa nada el atuando no hace el motociclismo es parte de eso solamente pero se vio muy tranquilo no pasa nada aquí vamos a amanecernos y no va a haber pleitos ni nada verdad carnal pues ya esta pandilla pues bienvenida al asfalto y carnal con el puño arriba bikers 6 años pero bueno y como cambiar este evento ha cambiado mucho verdad si yo creo que cada año va agarrando diferentes según la situación económica y la situación del país y todo pero este lo bueno es que la banda se junta a veces más grandes el evento a veces más pequeño pero lo importante es hacerlo no hacer cultura la cultura carnal tu siempre andas todas las semanas así vestido o te pones acá chamarrita corbata que pasa con la entre semana que hacen los bikers diario hacemos las mismas actividades que ahora si que con una gente normal pero ahora si que el que es biker la de veras pues siempre trae encima sus colores bien tos pandilla pues eso se trata youtube en la semana como es tu look estás así siempre vas o usas corbata porque es leek 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 a cada de esos reek honrado es la ropa normal playera pantalón de mezclilla el sábado ya se pone el glamour biker verdad exactamente que tu amiga yo trabajo en papalote museo del niño bien y entonces que buen tatuaje el tatuaje de acero pues ya esta pandilla y tu carnal gracias y tu panda como 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 en la semana como ves el motociclismo carnal pues como siempre todo el que es biker todas las semanas y todos los días es lo mismo a las tortillas el vestido biker hasta las tortillas le pones ahí una donde una dibujas hasta cuando voy al tiangis wey me bajo bien rudo de la moto y voy con mi bolsita de mandados jaja jaja y no pasa pero el chaleco siempre es mi cosa bien bien no además deberían hacer un platillo biker no cual seria el platillo biker para ti un platillo biker yo creo que una buena pancita Para después de la cruza Yo creo De plano, porque siempre vemos que El balcón no falta con los bikers Pues ya está, mira, vemos, chef, ¿de qué te dedicas Taller, taller de motos? Electrónica, tú, carnal Seguridad, ay, güey Pues nos cuadramos, a ver, tú, carnal Impresión digital Carajo, el floteo y todo ese rollo Lona, sí, ¿cuántas están las impresiones, carnal? Ay, güey Ya está, pandillo, ¿y tú, qué onda? Diseño gráfico Oh, carnal, pues estás el flujo glamour de plano No, pues eso es lo que pasa, lo que no sabe La gente del motociclismo, ¿ah? Y de caballeros de acero Caballos, caballos Es que, caballos Demándenme, demándenme Bueno, es La guarita La guarita es Esposa de mi carnal, Chucho Y bueno, se vive la unión Familiar, también como caballero negro Además, su pareja de toda la vida Y vive apoyándolo Compartiendo el pan El vino con esa hermandad biker Gracias, güera Gracias, linda Carnal, pues, ¿cuántos años de motociclista, carnal? Pues, muchos ya, muchos Ya no me acuerdo Ya, con la edad se me ha borrado la memoria Ya no me ha borrado la memoria Ya no me ha borrado la memoria Sí, ya Pero, de pronto, también me da Si te la digo Tengo 59 años de edad Y creo que desde los 9 años Bueno, no sé, uno medio familia No sé, sin tantos Pero al final de cuentas Este, es lo que la vida nos da La oportunidad de hacerlo Pero todos, todos, todos Es el que da la máquina No importa cuándo empiece Si no cuándo termine Carnal Está toda la banda Y todos son bienvenidos Y lo que falta hoy todavía, ¿verdad, carnal? Este es el comienzo Este es el comienzo Todavía viene lo mejor Ya empezamos a trabajar Lo que son pases de sombras No, se ve muy chido Se ve muy chido ya Además hay que tener mucho talento Para hacer esto, carnal Muchas horas en la piel trabajando Bueno, vamos a hacer unas tomas Vamos a tomar y regresamos Para ver cómo va el procedimiento Vale, gracias, pandilla ¿Cuántos años de motociclista? Son independientes, me decían, ¿verdad? Así es Muchos años Muchos años Y bueno, ¿cómo vive el motociclismo? ¿Cómo se ve el motociclismo? ¿Hace cuántos, me dicen? No se ve, se siente Se siente, se siente Lo contrario a lo que la gente piensa, ¿verdad? Exactamente Pocas veces hay problemas en el motociclismo Hasta luego ¿Cómo te ve tu familia? No tu familia de casa Tu familia, primos, sobrinos Hermanos, tíos, papá y mamá Pues todo el mundo me dice Que qué padre, que qué bueno Es una diversión para la familia Precisamente lo llevamos a nuestras chicas Hoy no pudieron venir Pero ellas también tienen su moto Tiene 9 y 7 años Bien Y también mi hija Están fascinadas Todo el mundo está feliz De que estemos en tu propia Y además La convivencia familiar No se debe de perder en casa Y aquí, ¿verdad? No tiene por qué Bueno, pues vamos con este icono La vieja escuela Este carnal Un hermanote del alma El señor de los anillos Además, bueno El gatito El gatito Carnal Bueno, pues es un placer Un placer ver a la vieja escuela Aquí en Caballeros Negros De nuevo, mi hermano Ya tenía mucho que notaría De grande ex Pero Siempre con el puño arriba Así es Pero todos estamos así Los bikers Nadie nos va a vencer De hecho ya no nos vencieron Ya crecimos